...un ejercicio de intercambio de ideas, de diálogo plural, que nos permite a los legisladores escuchar y tomar en consideración los argumentos, propuestas, análisis de los especialistas en los temas que forman parte de la agenda legislativa. Le doy también la más cordial bienvenida, como siempre, a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Cultura que nos acompañan el día de hoy, en especial a la diputada federal Lorena Villavicencio y al diputado federal Santiago González, quienes son además secretarios e integrantes de esta Comisión de Cultura a quienes también agradezco que nos ayuden a moderar la parte de preguntas de este conversatorio. Yo en lo personal, quizá en alguna hora voy a tener que abandonar la sesión, porque soy parte de la permanente y tengo que estar conectado. Entonces yo le pediría a mis compañeros legisladores, tanto a Lorena como a Santiago que me apoyaran, que se den la conducción de la segunda hora, si es necesario. Las actividades creativas son un bien social, cultural, educativo y económico y es también, y es por supuesto, tiempo de que en México cambiemos y reconozcamos el valor de la creatividad y la originalidad de las obras de autor. En estos momentos de apremio económico debido a la crisis sanitaria y económica por la que atravesamos, es importante y hay que aprovechar la oportunidad de cambiar la forma de ver la creatividad en la industria cultural, tecnológica y electrónica, entre otras que se desarrollan gracias al talento de los autores, compositores y por supuesto de los creadores. Por eso es importante este tipo de espacios de reflexión en los que tratamos de traerles los puntos de vista, ideas, posicionamientos y propuestas de todas y todos quienes de una u otra forma estamos vinculados a la cultura, a la creatividad, a la producción de contenidos lícitos, ya que en México tenemos una extraordinaria riqueza que estamos desaprovechando porque no estimulamos su desarrollo y regularmente no se reconoce como un insumo, como un insumo de alto valor. Pese a que la creatividad se traduce en conocimiento, sensibilidad social, empleo, producción, inversión, divisas y mucho más, en nuestro país no estimulamos su crecimiento y esto lo podemos observar del núcleo familiar evidentemente. Y esta secuencia de castigo la vemos también en los esquemas de la industria, donde pese a que el modelo de negocio en que sustentan gran parte de sus actividades se basa en los contenidos, paradójicamente lo que no se retribuye a los creadores de esos contenidos originales. Con este modesto espacio queremos abonar a la reflexión de que necesitamos cambiar este estado de castigo y en cambio empezar a promover el estímulo, el trato justo al valor de las contribuciones de los autores, creadores y compositores. Hoy trabajamos sobre una propuesta de reforma de ley federal de derechos de autor para este fin. Reconocer el valor de la creatividad en México y generar con ello un impulso a la cultura. Reconocer la cultura y lograr que con ello se invierta en ella, en sus contenidos de arte, educación, entretenimiento, conocimiento y mucho más, que todos necesitamos y disfrutamos en plataformas análogas y digitales. Los invito justamente a reflexionar sobre ello y a sumarse en esta urgente necesidad y la revaloración de los autores y creadores de su talento infinito y la original creatividad que poseemos en México. Pero bueno, sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas e invitados. Y para el tema visión de creadores y la industria cultural, participarán el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. El maestro José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado e investigador en materia de cultura. Y la licenciada Adriana Servín Villada, directora de relación de relacionamiento con gobierno del SAP México. Por supuesto, también envío un saludo a José Lías Moreno, Pepe Lías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes de la ANDI, quien en esta ocasión no pudo estar con nosotros por causas de fuerza mayor. Esperamos que pronto se recupere de salud y ya acordaremos para que nos acompañe en una próxima sesión. Y finalmente, en este primer bloque, escucharemos la conferencia magistral de Carlos Anaya Rosique, presidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC. Y ya en el segundo tema, pues ya tendremos la participación del licenciado Carlos Rodrigo Vázquez Roset, quien estará viendo la visión filosófica de la copia privada en América Latina. Y también tendremos la participación del doctor Santiago Schuster Vergara, quien es académico de la Universidad de Chile. Y bueno, comencemos. Y me gustaría dar paso precisamente a este primer tema, que es la visión de los creadores y las industrias culturales. Así que cedo la palabra, hasta por cinco minutos, a Bernardo Aguilar Calvo, quien es director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido, es un gusto saludarte, Bernardo. Le abrimos el micrófono a Bernardo, por favor. Ya están abiertos su micrófono. ¿Se encuentra conectado, Bernardo? Se desconectó. Podemos seguir con el otro. Bueno, no sé si José Manuel Hermosillo esté también listo con su presentación. Si está conectado José Manuel Hermosillo, quien es abogado e investigador en materia de cultura. Adelante, con todo gusto. Legislador Mayer, un gusto saludarlo por esta vía. Gracias a los legisladores que nos acompañan y las legisladoras. Tuve oportunidad de leer la iniciativa. Quiero decirles que en el consenso con el despacho y algunos expertos, ¿si me escuchan bien ahí todos? Sí, adelante. Comentaba que en ese consenso y de esa revisión, consideramos que a la copia privada sí, pero así no. Desde el proyecto sobre el que trabaja la Comisión de Cultura de la Diputada, lo veo viable en un proyecto, el argumento es tólido, es actual. Sin embargo, es importante también señalar que hay determinados aspectos que se obvian y otros que se encuentran al margen del proyecto de la propia comisión. Aspectos que, en mi opinión, ponen en riesgo la viabilidad de este importante derecho. La participación de los distintos colectivos titulares de la compensación y el mecanismo de recaudación de este proyecto de ley, si de lo que se trata es que los titulares reciban una compensación, como comentaba el legislador Mayer, equitativa, justa, lo cual exige también articular un sistema fiable y con reglas claras para dar certeza jurídica a quienes invierten en esta industria y quienes también tienen la necesidad de acceder a los contenidos. Los aspectos que he mencionado requieren de un consenso amplio que deberá estar reflejado en la norma finalmente aprobada y ello no solo para garantizar una mayor certeza jurídica, sino también evitar la adopción de la débil que tardaría muy poco en colapsar debido a la infraestructura que ya tiene la tecnología, su dinamismo y la economía de las ideas. En mi opinión, es oportuno y además es necesario el consenso de los acreedores y de los deudores. Cualquier norma o resolución que se adopte estableciendo un listado de soportes equitativos o aparatos sujetos al pago de compensación, así como la tarifa aplicable a cada uno de ellos, sin un consenso previo con la industria, está condenada al fracaso, en mi opinión. Es necesario entonces prever mecanismos de negociación entre titulares de derechos y de industria. Esto es, entre acreedores y deudores para determinar en primer lugar qué aparatos y soportes son idóneos para la reproducción de obras literarias, musicales y audiovisuales, todos ellos vinculados con las industrias creativas o las empresas creativas y culturales. También, en mi opinión, habrá que determinar en qué grado se utilizan dichos aparatos, dispositivos y soportes para muchas obras, así como el daño que tales provocan a los titulares de derechos en cada modalidad de reproducción, libro, música y audiovisual. Por tanto, el listado de equipos, aparatos y soportes como la estimación del daño y la determinación de tarifas tiene que realizarse de común acuerdo con la industria y apoyándose en estudios económicos fiables e independientes, serios y en hábitos de consumo. Otro consenso necesario es el de los titulares de derechos para determinar su participación en la compensación. La iniciativa contempla un artículo 40 quintus del proyecto que nos dan la primera respuesta, pero si nos concentramos en el caso de la música y del audiovisual, la primera crítica que cabe hacerse es porque los autores reciben un 50% de la compensación. ¿Acaso existe algún estudio económico que demuestre su aportación al conjunto de la obra es más valiosa que de los artistas? Por ejemplo, repito la pregunta, ¿acaso existe algún estudio económico que demuestre que su aportación al conjunto de la obra es más valiosa que la de los artistas? Por ejemplo, la segunda crítica que cabe es el mismo modo. ¿Qué caso de los autores de la obra audiovisual la norma apunta a una distribución entre colectivos? Me refiero a guión, dirección, composición, música, fotografía, etc. No predetermina distribución alguna entre los intérpretes y los ejecutantes, el caso de la música y entre los autores y los músicos, el caso del audiovisual. Y el último consenso que es importante mencionarlo y que a mí me ocupa y me preocupa es que este consenso es de los titulares y los poderes públicos para la administración del derecho. El indautor debe jugar el papel que garantice la participación de los distintos titulares de la compensación de estos colectivos y dar certeza jurídica al mecanismo que asegure la recreación y administre este derecho. El indautor bien podría jugar el papel de árbitro o mediador entre las partes en la búsqueda de estos consensos. La presentación final pues por respeto al tiempo la envié vía electrónica y también está a su disposición de los que están interviniendo en este conservatorio. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias José Manuel Hermosillo quien es abogado e investigador en materia de cultura. Muy importante tus apreciaciones y te agradezco como dices que nos hagas llegar completas las observaciones. Están las respuestas sobre las preguntas que están y también la participación del indautor con este tema y esto nos va estoy seguro que nos va a ayudar a fortalecer justamente esta iniciativa estas dudas que tienes. Me gustaría ver si ya está nuevamente conectado Bernardo Velar Calvo para que le abran su micrófono por favor quien nos dará también unas palabras hasta por cinco minutos y él es director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si se encuentra conectado avísame por favor Andrea para darle el acceso. Aquí estoy diputado. Gracias. Ah, bienvenido. Gracias. Tienes hasta por cinco minutos la palabra Bernardo. Bienvenido y un honor tenerte con nosotros. gracias por la invitación diputado. Gracias a todos y a todas los saludo con mucho gusto. No sé si se vea en su pantalla esta presentación que estoy haciendo. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero darles un poco el panorama en Europa. Soy director general para Europa como se me presentó el diputado Mayer. sobre la retribución y a la reactividad de los derechos de autor en particular para la copia privada. ¿Cuál es la situación en Europa para tener un poco de contexto internacional? La presentación con mucho gusto se las enviamos. Es relativamente breve por cuestión de tiempo pues voy a ir un poco rápido. En la Unión Europea como ustedes saben la Unión Europea procura que la normatividad en general en todos aspectos sea uniforme para todos los países miembros y no es la excepción en el caso de la protección de los derechos de autor. Hay una atribución compartida en la Unión Europea y los Estados miembros sin embargo los países pues evidentemente tienen su propia legislación. En prácticamente los países en todos los países de la Unión Europea bueno en general la protección de los derechos de autor se inicia en el momento en que se crea la obra es decir no se tiene que hacer una solicitud oficial ante alguna autoridad para tener ya los derechos de autor ahora si se quiere hacer ya de una manera explícita el autor puede adjuntar una mención de derechos de autor a la obra o el texto reservados todos los derechos o el símbolo de copyright la duración de la protección de los derechos de autor es hasta 70 años pero ahí sí quiero recalcar el asunto de los derechos a partir de que se está creando la obra estoy tratando de pasar la siguiente diapositiva en el 2001 la Unión Europea señaló que los Estados miembros debían de normar dentro de sus políticas nacionales la copia digital privada es decir limitar o exceptuar el derecho de la reproducción en el caso de las copias efectuadas por una persona física para uso privado y siempre que los titulares reciban a cambio una compensación equitativa y lo que rige en la Unión Europea es el Levi System que es un sistema de compensación en el cual se instrumenta un impuesto a los aparatos electrónicos que almacenan material protegido con derechos de autor y la recaudación de estos impuestos se transfiere a los dueños de los derechos esto aplica el Levi System en muchos de los países de la Unión Europea algunos en los que no se ha implementado este sistema básicamente son Chipre Irlanda Luxemburgo Malta y Reino Unido aunque como sabemos Reino Unido ya no pertenece la Unión Europea desde hace algunos meses aquí está un ejemplo de lo que se aplica en el impuesto para aparatos electrónicos para almacenar obras que incluyan derecho de autor está la tabla en euros viene el dispositivo el país en el que se aplica el impuesto y el monto en euros eso se los se los dejo en en la presentación y rápidamente veremos algunos ejemplos de algunos países donde donde se aplica los impuestos por derecho de autor en Alemania por ejemplo se permite siempre que no tenga fines comerciales y provenga de un modelo legal cuando se incluye en el archivo personal la reproducción se efectúe en papel o con alguna técnica fotográfica para algunas pequeñas partes de trabajos publicados en periódicos para obras que hayan estado agotadas al menos dos años obras musicales libros publicaciones será necesariamente un consentimiento por escrito a menos que sea una transcripción manual y el pago o la remuneración por parte del fabricante de los dispositivos de almacenamiento se requerirá por parte del fabricante y dependerá del grado de uso de los dispositivos la capacidad de almacenamiento y si se pueden regrabar en el caso de España se permite la copia privada está considerada como un límite al derecho exclusivo de los titulares es solo para uso privado beneficia autores que son compensados y a las personas que buscan acceso a la reproducción de obras de forma legal la compensación es el pago por parte de los fabricantes de los dispositivos y como los adquirentes fuera del territorio español también son responsables solidarios los distribuidores mayoristas minoristas que sean sucesivos adquirientes de los dispositivos en Francia la remuneración está destinada a los autores productores e intérpretes los apoyos y las tasas de remuneración las condiciones de pago están determinadas por la comisión de remuneración del ministerio de cultura esta comisión el año pasado a fines estableció nuevas escalas de remuneración para USB y tarjetas de memoria y tiene una distribución del 75% de lo recaudado para creadores autores editores artistas y el 25% para acciones de apoyo que esto es interesante a la creación discusión representación en vivo y formación de artistas y autores en Italia el pago es a cuatro dispositivos se establecen por el ministerio de bienes y actividades para la cultura la sociedad italiana de derechos de autor es la responsable del cobro y reparto de las remuneraciones pero el tribunal de justicia de la unión europea en 2016 señaló que es una acción contraria al derecho de la unión europea hay un nuevo borrador que está trabajando y se prevé la aplicación de compensación monetaria a relojes y teléfonos inteligentes en otros países en países bajos consideran su legislación nacional el levy system en bélgica hay industrias creativas que formaron organizaciones dedicadas a la recuprección de los impuestos del levy system en suecia también está la ley de copia privada considera una compensación por la pérdida de ingresos por la copia legal de música en reino unido es ilegal realizar una copia privada de cualquier material protegido con derechos de autor y bueno finalmente las buenas prácticas a raíz de la emergencia por covid-19 en reino unido particularmente las instituciones culturales han puesto a disposición del público contenidos de plataformas digitales como el national theater de english national ballet de national gallery en fin de la roya la academy of arts para jóvenes artistas de 9 a 19 años pues es muy rápido y muy breve les agradezco mucho que estén leyendo y escuchando esto y estoy a sus órdenes en la secretaria de relaciones interiores gracias diputado may muchas gracias muchas gracias al ingeniero bernardo aguilar calvo quien es director general para europa de la secretaría de relaciones exteriores esta información si no las pueden hacer llegar por favor se la vamos a agradecer para poderla compartir con todos y pedirte si puedes continuar conectado por si hay alguna pregunta Bernardo muchísimas gracias y antes de la de la ponencia magistral me gustaría darle la palabra también hasta por 5 minutos a la licenciada Adriana Servín Villada quien es directora de relación de relacionamiento con gobierno de SAP México así que adelante por favor Adriana Servín Villada muchísimas gracias buenos días a todos ¿me escuchan? sí, sí se escucha adelante perfecto muchísimas gracias buenos días a todos agradezco al diputado Sergio Mayer Bretón presidente de la comisión de cultura y cinematografía de la cámara de diputados por su atenta invitación y consideración y también agradezco también el poder participar en esta mesa en compañía de grandes ponentes como los que hemos escuchado hasta ahora y me gustaría comenzar hablando sobre la importancia que tiene la democratización de la cultura como un eje importante para el desarrollo de un país y la verdad es que no lo puedo visualizar sin que coexista la creación e innovación para el cumplimiento de la misma pero tampoco puedo visualizarlo sin la existencia de las tecnologías de la información como un habilitador de la cultura en México hoy el sector de tecnologías de la información ha sido reconocido como un sector esencial en tiempos de COVID-19 y esto es por la gran importancia que tiene por su impacto en la transversalidad de todos los sectores e industrias incluyendo desde luego el sector cultural por su impulso en la creación innovación y difusión de la cultura las nuevas tecnologías y modelos de distribución han provisto a los titulares de derechos de autor de mayor control sobre su explotación de sus obras y con nuevas oportunidades de remuneración que incluso han cambiado profundamente los modelos de negocio en cuanto a la cultura se refiere y es por esto que al sector de tecnologías de la información nos ocupa el alcance que tiene la iniciativa de reforma a la ley federal de derechos de autor respecto de cinco puntos que me voy a permitir resumir y es este primero respecto a la interpretación equivocada que pudiera llegar a darse sobre los sujetos obligados al pago de una remuneración compensatoria por concepto de copia privada y me refiero a la posible afectación a los fabricantes comercializadores distribuidores importadores o incluso los desarrolladores de tecnología y con ello afectar el encarecimiento de la tecnología a los consumidores o usuarios finales y por tanto inhibir al correcto desarrollo de la economía digital que estamos viviendo al día de hoy segundo diferenciar claramente el concepto de copia privada del concepto de piratería que tanto ha adolecido a nuestro México ya que las cuotas o compensaciones no deben de ser consideradas como un medio para resacir el daño causado por reproducir una obra como es el ejemplo de un programa de software sin autorización del fabricante titular de los derechos de autor tercero el sistema de compensación debería asegurar que el pago de la misma sea solo soportado por los sujetos que efectivamente realicen las copias privadas y no así los fabricantes los comercializadores los importadores los desarrolladores de tecnología importadores etcétera cuarto el uso de medidas tecnológicas de protección debieran ser consideradas como habilitadores para proteger los derechos de autor y o titulares de los derechos de los niños pero no así a los fabricantes de tecnología como los obligados para proteger esos derechos y quinto la remuneración compensatoria por concepto de copia privada podría ser equiparable a un impuesto carga o gravamen que proporcionalmente recaería en el consumidor usuario final y justamente no debemos de olvidar que la tecnología el día de hoy es un habilitador para la creación de obras para su innovación para su difusión para su reproducción y esta remuneración podría representar un inhibidor a la creatividad cultural además de violentar el derecho al acceso a las tecnologías de la información que lo tenemos en nuestra constitución y por tanto abrir aún más la brecha digital y encarecer la cultura por hacer mucho más costosos los medios de creación es decir los medios de trabajo y por ende frenar la competitividad en medios estas recomendaciones serían cuatro formas muy puntuales de esta iniciativa uno contemplar principios de equidad en la compensación y remuneración de copia privada dos aprovechamiento de las tecnologías como medio de protección a los autores y titulares de los derechos de autor pero no como sujetos obligados para pagar una remuneración compensatoria tres privilegiar los derechos de autor contemplados en nuestra legislación y tratados internacionales y evitar una remuneración permisiva que origine y aumente la piratería cuatro y último que la iniciativa de reforma no contravenga lo establecido en el temec que estará pronto en vigor sobre facilitar el comercio de bienes y servicios y bueno hasta aquí mi intervención no sin antes felicitar al diputado Meyer Breton por este conservatorio y confirmar el compromiso de poder continuar contribuyendo desde el sector de tecnologías de la información a la construcción de esta iniciativa a favor de la cultura del país de los ciudadanos y de todos los sectores involucrados muchísimas gracias muchísimas gracias Adriana Servín Villada quien es directora de la relacionamiento con gobierno de SAP México gracias por tu participación muy importante y también te pediría que nos acompañes por si hay alguna pregunta de parte de quienes están quienes están participando a través de las redes y bueno ahora sí me gustaría pasar a esta ponencia magistral de un gran amigo que tiene pues mucha experiencia en estos temas y antes de comenzar esta ponencia quiero reiterar que es un honor para la Comisión de Cultura y Cinematografía tener la presencia de todos ustedes y en especial justamente a mi amigo don Carlos Anaya Rosique que es presidente de la coalición por el acceso legal a la cultura que haya accedido a participar en este conversatorio y sin duda será muy interesante para todos nosotros escuchar su ponencia y su punto de vista así que pues adelante querido Carlos bienvenido yo ya estoy por alguna razón no sé si me escuchan sí perfecto bueno pues como decía les agradezco la invitación te agradezco en particular a ti como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la invitación a participar en estos conversatorios que realmente nos ayudan a entender y saber qué significa la iniciativa de copia privada antes de pasar a leer la ponencia no tengo estabilidad de memoria amigo perdón la interrupción ¿crees que sea posible que te acercaras un poco más al teléfono o al micrófono o subirle al volumen no sé si se le pueda porque se escucha muy bajito y no sé tu cámara continúa apagada ¿verdad? no está prendida hasta ahora siempre habría ah ya 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 te ve nada más ver si podemos pegar un poco más tu micrófono para que se escuche más fuerte muchas gracias no sé si así me escuchan mejor mucho mejor mucho mejor bueno pues ya paso solamente a hacer unas precisiones gracias por la invitación a Bernardo Aguilar felicidades creo que la información que nos da de lo que sucede en Europa es muy muy interesante nos permite saber que la iniciativa va por un camino interesante y por otra parte precisarle a José Manuel Hermosillo con quien me une una gran amistad que cuando menos por parte de los creadores existe un consenso a la licenciada Adriana Servín le quiero señalar que no hay ninguna contradicción entre la democratización de la cultura y el acceso a las tecnologías de la información eso es algo que tendríamos que tener muy preciso en fin son solamente precisiones que no afectan en nada la estructura y argumentación que cada uno ha tenido hasta ahora bueno empiezo la ponencia y les pido paciencia quizá va por caminos distintos a los que se han estado abordando al hablar de su actividad José Martí decía mi trabajo es cantar todo lo bello encender el entusiasmo por todo lo noble admirar y hacer admirar todo lo grande hemos escuchado diversas ponencias sobre los elementos jurídicos económicos industriales hemos oído la voz de quienes se definen como defensores y de representantes de organizaciones de usuarios de los representantes de internet y de cámaras industriales del sector cultural se ha hablado de modelos de negocio y de las sociedades de gestión colectiva también se ha hablado de derechos de autor de la importancia de la cultura y de las industrias técnicas en fin han sido unos conversatorios ilustrativos sin embargo poco se ha hablado del sujeto fundamental de la ecuación el que detona toda la propuesta las personas dedicadas a la creación interpretación difusión cultural y el derecho que tienen a vivir de su trabajo a obtener una remuneración por lo mismo porque la creación es trabajo y no algo que se haga en los ratos libres cuando se pueda como en muchas ocasiones se considera la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ampara el derecho al trabajo y el derecho a recibir una remuneración por el mismo el trabajo por sus características no solo significa operar una máquina o dar un servicio sino y de manera importante integra también al trabajo intelectual de generación de contenidos manifiestos en elementos intangibles y expresiones y expresiones tangibles el trabajo de la cultura es un ejemplo y para su comprensión se engloba en las llamadas industrias creativas y en particular en las industrias culturales la organización internacional del trabajo reconoce a los creadores como agentes culturales como modalidad del concepto de trabajador dada esa base los invito a reflexionar sobre algunas preguntas que se apoyan en lo expresado por don Efren Huerta y don Fernando Zapata además de lo señalado por la maestra Lucía Carreras en el cuarto conversatorio el maestro Efren Huerta termina su exposición con una lapidaria y espero no propética conclusión si no cuidamos y preservamos a los creadores dice protegemos sus derechos y estimulamos su trabajo el siglo XXI será sin duda la tumba del pensamiento así de ser si como dijo a su vez el doctor Fernando Zapata en todos los conceptos y visiones que se han señalado en estos conversatorios se olvida el necesario equilibrio que debe existir entre el desarrollo tecnológico y los contenidos Lucía Carreras fue muy enfática y palabras más o palabras menos dijo no de ahora sino desde antes los creadores estamos desprotegidos no contamos con seguro social y jubilación como tampoco con otros beneficios de ley muchos vivimos al día y entreprendidos y agregó una de las cosas que debería ser un sustento permanente es el pago de nuestras regalías y el pago del derecho de uso de nuestras obras que son nuestro mayor patrimonio requerimos recibir nuestras regalías sin embargo si bien el creador debe tener ese derecho al mismo tiempo es necesario que no se castigue al gobierno terminó su exposición señalando que los grandes corporativos deben asumir su responsabilidad en este sentido para que el acto creativo sea remunerado adecuadamente el derecho al acceso a la cultura está señalado en las diversas leyes en la ley general de cultura y derechos culturales los usuarios lo tienen garantizado y lo que hace falta en su caso y para que el circuito esté completo es realizar un acto de justicia social y lograr el respeto al derecho a la remuneración por el trabajo de la comunidad artística y cultural podría tomar el camino de hablar sobre las leyes reglamentos acuerdos contratos que muestren la injusticia en la que actualmente se encuentran los agentes culturales frente al desarrollo de las tecnologías para ir por un camino segundo pero esa no es mi área de experiencia prefiero hacer la reflexión desde lo que siempre sigue un preguntón desde los cuestionamientos sobre esa base me pregunto ¿es la comunidad artística y cultural parte fundamental de la ecuación que permite abordar la copia privada? tiene que serlo sin duda la iniciativa que hoy nos convoca aspira a cerrar el proceso abierto en 1996 al regular la copia privada y no haber definido los sujetos olvidados esta falla en la técnica legislativa trae como consecuencia una injusticia que no sea tomada en cuenta la persona generadora de contenidos se olvida que gracias a la existencia de contenidos creados por los agentes culturales se puede tener una obra objeto de la copia privada los fabricantes ganan a remover la capacidad de sus dispositivos para integrar contenidos la posibilidad de verlos y también almacenarlos los usuarios se benefician al poder acceder a diversos contenidos para su conocimiento todo parece sin embargo me pregunto y los creadores la remuneración compensatoria es un acto de justicia para la comunidad artística y cultural esa es la razón de la iniciativa subsanar la falla jurídica y sobre todo le indicar el derecho de los creadores a una remuneración en este caso se trata de una remuneración compensatoria en cuanto que sería impotentar a cada creador la remuneración precisa sobre las copias que pudiera ver su obra de sus actividades culturales me parece que estamos en la necesidad de equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la justa remuneración por el uso de los contenidos o no es así estos meses de quedarnos en casa han demostrado que como usuarios podemos acceder a diversos contenidos gracias al desarrollo tecnológico la cultura es un bien social que da y libre como el pasado mes de abril afirmó la ministra de cultura de alemania y si cuando la cultura compite con las necesidades elementales salud refugio comida es la cultura también una necesidad elemental y agrega personalmente respondo esta pregunta inequívocamente con un sí gracias a los dispositivos electrónicos podemos ver películas leer libros revistas periódicos ver una obra de teatro un concierto apreciar la escenografía de una representación y la representación misma escuchar al intérprete de nuestra preferencia el desarrollo tecnológico ha permitido que podamos disfrutar de todos los contenidos que han sido producidos por las industrias culturales y creativas y que dan trabajo a los creadores y también a los administrativos almacenistas diseñadores ilustradores dibujantes guionistas traductores y técnicos es decir a una cantidad relevante de personas que las constituyen la UNESCO señala que las industrias culturales y creativas contribuyen a la promoción de la paz la democracia los derechos humanos las libertades fundamentales la igualdad de género y el estado del derecho sin el trabajo de todos ellos no habría contenido que pudiera ser ofrecido por los fabricantes de dispositivos electrónicos es decir sin los contenidos los fabricantes solo podrían ofrecer por ejemplo un teléfono para su función básica hablar los agentes culturales son el detonante y los dispositivos un medio un modelo de negocio para llegar al usuario los fabricantes e importadores ofrecen cada vez más herramientas y utilidades y esa posibilidad en la que basa la posibilidad para la venta y sigo haciéndome preguntas tiene los usuarios garantizando el derecho al acceso a la cultura la ley general de cultura y derechos culturales establece ese derecho como ya había mencionado una garantía que por supuesto no está en contradicción con el derecho de los creadores a la remuneración por su trabajo el trabajo de los agentes culturales se retribuye a través de la explotación de la obra en sus diversas modalidades la creación la actividad de la comunidad artística y cultural es sin duda trabajo entonces pregunto las personas que se dedican a la actividad cultural deberían tener la posibilidad de vivir del fruto de su trabajo los agentes culturales ejercen un trabajo por supuesto y hay que dejar a un lado la idea romántica de que el artista solo quiere ser conocido y vive al borde de la crisis existencial lo mismo que la idea de que los creadores tienen éxito siempre y obtienen grandes beneficios económicos si hay unos y otros sin embargo entre estos extremos encontramos a la gran mayoría de agentes culturales que tienen que hacer además de su trabajo de creación muchas otras actividades laborales para poder vivir y seguir con sus acciones creativas todas las personas dedicadas a la creación a la interpretación deberían poder dedicarse de manera fundamental a la actividad cuántas personas que escriben conocemos que vivan de sus regalías cuántas personas dedicadas a la dirección de cine de teatro de danza cuántas personas dedicadas a la danza a la escenografía la unesco en un estudio publicado en el año 2019 señala que la inmensa mayoría de los artistas ganan menos que la mayoría de los demás trabajadores si la actividad creativa de interpretación es un trabajo y como tal debe ser remunerado y abordado con perspectiva de género en fin mis reflexiones me llevan a buscar respuesta a una pregunta que entienda ¿cómo recuperarán los creadores esta remuneración compensadora? La iniciativa propone un camino el que parece más lógico como acción colectiva en este caso cada agente cultural deberá acudir a la sociedad de gestión colectiva que le corresponde sea o no socio para ejercer su derecho como agente cultural y cumplir con sus obligaciones de ciudadano si hubiera otras y viables opciones indudablemente hay que tomarlas en cuenta en conclusión la copia privada permite que los agentes culturales los creadores la comunidad artística y cultural puedan obtener una remuneración compensadora es un imperativo ético un acto de justicia que les debemos como sociedad que nos beneficiamos de sus obras que les deben los fabricantes que viven de la posibilidad de agregar y difundir estos contenidos mediante sus dispositivos les pido que cuando vayan a leer un libro a ver una película a escuchar una pieza musical ver una obra de teatro por ejemplo piensen si esa obra si esa película hubiera llegado a sus manos sin que alguien lo hubiera escrito lo hubiera filmado actuado etc piensen si es un acto de justicia que esos creadores tengan la reunión por su trabajo piensen en eso y piensen en que la copia privada permitirá que haya más libros más películas más obras de teatro más creaciones plásticas más arte aplicado como expresión individual colectiva o de una comunidad porque ese pago compensatorio permitirá que sigan creando estoy convencido de que la defensa de la cultura parte de la defensa del acto creador lo que nos hace distintos en nuestra salida al mundo es nuestra cultura esa que produce las comunidades los individuos las industrias culturales de los que actuamos en el país es un país que está dentro de los cinco con mayor diversidad y oferta de cultura falta mucho para lograr el reconocimiento de los derechos que tenemos y por si no sale de la comunidad es la de la ciudad el reconocimiento de su trabajo y su necesaria y justa retribución pasa por el camino que propone la iniciativa de copia privada ese es el paso siguiente un acto de justicia social con los agentes culturales son trabajadores en el amplio concepto del término y por tanto tienen derecho como todos los demás a vivir de su trabajo no más muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias extraordinaria ponencia de nuestro amigo Carlos Anaya Rosique quien es presidente de la coalición por el acceso legal a la cultura muy importante tu postura y les aviso también que tanto el ingeniero Bernardo Aguilar como José Manuel Hermosillo ya nos hicieron llegar sus propuestas sus ponencias para que los que quieran solicitarlas lo puedan hacer a través del correo electrónico que siempre les he dado que es el de la secretaria técnica de la comisión de cultura que es andrea.sanchez arroba diputados punto gov punto mx todos los que quieran tener la presentación tanto del ingeniero Bernardo Aguilar como de José Manuel Hermosillo y también le voy a pedir a nuestro amigo Carlos Anaya si nos quiere hacer llegar su ponencia para que se pueda compartir con todas las personas entonces para darle seguimiento a mí me gustaría por favor cederle la palabra a la diputada Lorena Villavicencio para que me ayude a moderar la participación y las preguntas hasta por 10 minutos perdón va a ser el diputado Santiago diputado ah entonces perfecto entonces cedo la palabra a mi compañero el diputado Santiago Soto quien siempre me ha de manera generosa ayudado a compartir a llevar esta a moderar en este caso nuevamente las preguntas hasta por 10 minutos y yo en un ratito tendré que salir y le pediría entonces a mi compañero Santiago que continuara la moderación y que la diputada Lorena llevara también el tema de las preguntas en la segunda sesión muchísimas gracias por el apoyo a los dos adelante Santiago qué tal primero que nada diputado presidente muchas gracias le quiero igualmente agradecer a todos nuestros ponentes al ingeniero para hablar al licenciado sobre el bolsillo y de igual manera al maestro Carlos así como a la licenciada Servir su valiosa participación para que quienes aquí participan no solamente como panelistas sino también como interesados en el tema podamos entender en qué consiste en qué consiste este tema de la remuneración compensatoria y lo de la copia privada de igual manera la bienvenida a mi compañera Lorena Villavicenzo diputada por la ciudad de México muchas gracias Lorena diputado presidente pues sí ya tenemos algunas preguntas una de ellas es por parte de Carlos Anaya él nos pregunta cuál es el cálculo de recuperación monetaria para las sociedades de gestión en caso de aplicarse la iniciativa si alguno de los ponentes tiene respuesta pues les pediríamos que nos hagan es homólogo de Carlos o es pregunta de Carlos la pregunta la pregunta la hizo Dobrina Dobrina para Carlos Anaya Dobrina Cristeva es quien hace la pregunta para Carlos Anaya bueno el cálculo para cada uno de los dispositivos está en función de algunos estudios y vienen agregados a la iniciativa si me escuchan si si adelante si lo escucha maestro está cada uno hay una serie de Carlos y pero en la primera en el segundo conversatorio estuvo la gente del SIDE explicando y hablando cómo es que había cuál es su estructura para poder llegar para cada uno de los dispositivos hay un elemento se toman diversos elementos para tomarlo hoy yo no tengo a la mano esta información en particular para poder generar pero con mucho gusto si me dejan su correo yo me diré que los de la cal puedan enviar el informe claro que sí como no muchas gracias al maestro Carlos Anaya igualmente para José Manuel Hermosillo de parte de Jorge García él pregunta cómo evitar que este consenso atraiga a sujetos obligados que quieran evitar la compensación de la copia privada adelante decisado José Manuel gracias este miren si ustedes revisan la iniciativa es de la que parte mi participación la que de manera detenida me di el tiempo para tratar de entenderla y asegurar lo que expuse y es precisamente al lograr esos consensos donde estén los titulares de derechos y las empresas las que permitan llegar a ese acuerdo a determinar en metodologías en investigaciones reales lo que se debe plasmar en la ley este comentaba ahorita mi compañero Carlos Anaya del que también aprecio bastante y le tengo absolutamente respeto si ustedes ven la iniciativa sin el ánimo de contradecir ni entrar en ningún debate creo que la metodología no es la de los actores que deben intervenir para garantizar ese pago justo y ese impuesto que terminará determinado en un impuesto para las empresas es precisamente ese consenso el que tienes que lograr entre los actores directamente afectados y también digo que la ley no lo dice que la iniciativa no lo dice el indautor en mi opinión es cuando debe jugar un papel relevante garantizando esa justicia esa accesibilidad ese pago pero jugando como un árbitro jugando un árbitro y generando esa mediación para lograr esos consensos y regreso a la iniciativa si ustedes la verifican el que la tenga al alcance solo verifiquen la página ahorita les digo que página la página 27 y se darán cuenta dicen las cuantías y porcentajes de distribución que se proponen en la presente propuesta ahí dice de dónde derivan y siendo de veras humilde con lo que estoy diciendo ni siquiera además desde mi trinchera es una opinión es una propuesta de lo que yo observo agradezco bastante que se me invite y que se me siguen invitando este tipo de conversatorios y esas serán siempre mis opiniones basadas en documentos y buscando que se logre lo que bien expone Carlos Anaya que en cuántos artistas hagámonos la pregunta en este país cuántos artistas realmente viven de sus regalías pero si ustedes también van al marco internacional al marco internacional también van a poder ver los procedimientos para la determinación de dispositivos y tarifas y estos procedimientos para la determinación de dispositivos y tarifas se logran mediante consenso entre los actores directamente involucrados esa sería mi respuesta si hay algo más con todo gusto correcto que amable licenciado José Manuel y de igual manera tengo más preguntas una para el ingeniero Bernardo Aguilar director para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice entonces en Europa tampoco es un impuesto esto lo pregunta Jorge García adelante ingeniero Bernardo ¿se encuentra el ingeniero Bernardo todavía? ahí está adelante ingeniero y aquí estoy lo que lo que les planteaba hace unos momentos es que aunque la Unión Europea determina una armonización y una uniformidad en cuanto al esquema de retribución cada país tiene la posibilidad de implementar su propia legislación como sabemos la Unión Europea tiene facultades para intervenir en algunos aspectos legales y uniformizar ciertos criterios pero los países son soberanos entonces en este caso hay países que se adhieren a los lineamientos de la Unión Europea y otros que no pero el espíritu siempre sí es por parte de la Unión Europea que se reciba una convención equitativa y que esta sea retribuida a los autores y a quienes generan a quienes son los iniciadores vamos de las obras entonces y se hace como lo mencioné en la presentación a través de una compensación sobre todo a los dispositivos en los cuales se puede almacenar correcto que amable ingeniero la siguiente pregunta es para la licenciada Adriana Citervin la hace de Martín dice los fabricantes e importadores no se benefician de los contenidos culturales adelante licenciada Adriana ¿me escucha? sí totalmente perfecto es que no pude poner el video no me parece que no yo creo que los fabricantes e importadores y comercializadores de tecnologías de la información no lucramos de ninguna manera con los derechos de autor es cierto que los dispositivos y las tecnologías tienen distintas funciones pero no es así la apreciación respecto a que los fabricantes de la tecnología lucramos insisto en que el sector de las tecnologías de la información estamos a favor del cumplimiento de las leyes y de los derechos de autor y el enfoque y los comentarios a esta iniciativa van 100% enfocados a que se clarifique de forma objetiva y correcta quiénes son los sujetos obligados no estamos de ninguna manera en contra de proteger los derechos de autor correcto le tengo más preguntas licenciada Adriana parece que su ponencia causó algo de inquietud Carlos Ramos nos dice lo siguiente ¿por qué afirma que los usuarios deben pagar la compensación por copia privada si son los fabricantes e importadores quienes lucran y se benefician con la existencia de obras protegidas y la idoneidad de sus dispositivos para organizar copias de las mismas? de acuerdo esto suma justamente a la respuesta que di hace unos momentos los fabricantes e importadores no lucran con los derechos de autor pero me refería al ejemplo de que podría haber un impacto en el acceso a la tecnología para los creadores innovadores porque si bien es cierto el que la remuneración compensatoria de copia privada podría verse como un gravamen una carga o un impuesto porque sin duda y esto pues no va más más allá de una lógica comercial todos los bienes y servicios están hechos del costo de materia prima de los impuestos de las cargas impositivas etcétera y esto se podría ver como una carga impositiva que desde luego podría reflejarse en el costo al usuario final y un ejemplo claro de esto lo acabamos de ver hace tres días con la entrada en vigor del impuesto digital en el que claramente hubo un costo adicional al uso de las plataformas digitales en el que hoy los usuarios lo estamos pagando entonces es muy probable que tenga el impacto en el costo final de la tecnología ¿a quién? al consumidor o al usuario final es una aseveración de que si esta iniciativa podría tener un impacto hacia los sujetos obligados que en este caso podrían ser los fabricantes comercializadores etcétera sería una posibilidad que esta que esta remuneración compensatoria se viera reflejada directamente en el costo de la tecnología correcto licenciada le tengo otra pregunta más este es de parte de J. Jiménez él nos dice 20 sectores y el cultural no es un excluyente ¿no? o sea el día de hoy hoy estamos conectados todos y hoy podemos tener la gran virtud de a pesar de las circunstancias el estar conectados y tener este este conversatorio tan importante y lo estamos viendo en la producción de México la gente hoy haciendo teletrabajo la gente puede tener acceso a la telemedicina entonces la tecnología sin duda es un habilitador somos un ente que puede tener un impacto transversal en todas las industrias y desde luego uno de ellos es el sector cultural y consideramos que no debería ser un sujeto obligado la tecnología sino por el contrario un medio tecnológico para apoyar precisamente la protección de derechos de autor Carlos Gómez pregunta ¿cuánto piensa que podría afectar la compensación de copia privada al precio final de los productos? porque sería un costo adicional a la tecnología como bien lo mencioné cualquier bien o servicio está conformado por distintos cargos y uno de ellos este se vería como algo adicional entonces es muy probable y hay una gran posibilidad que el costo hacia el consumidor usuario final se ve impactado con la aprobación de la iniciativa como se encuentra bajo estos tres bien pues le agradecemos bien pues le agradecemos bastante a la licenciada Adriana a ustedes muchas gracias gracias así como el resto de nuestros ponentes por haber participado en esta primera etapa de este conversatorio al que se ha convocado por parte de la cámara de diputados muy agradecidos les cedo la palabra nuevamente al presidente de la comisión de cultura el diputado Sergio Mayer diputado el diputado Sergio ahí ya salió que salir entonces seguimos con la visión filosófica de la copia privada perfectísimo bueno pues en este sentido quiero invitar a nuestra compañera a la que nos acompañe ahora que en el tema de las respuestas y preguntas a los a este tema que vamos a iniciar y en el segundo la segunda parte es la visión filosófica de la copia privada en América Latina aquí participan el licenciado Carlos Rodrigo Vázquez Rosete consultor senior de derecho parlamentario y para cerrar este bloque escucharemos la ponencia magistral del doctor Santiago Schuster Berger académico de la Universidad de Chile aprovecho para enviar precisamente un saludo a nuestros hermanos chilenos porque el doctor está conectado desde Chile y que seguramente nos está siguiendo desde el Cono Sur en nuestro continente así es de que dejo la palabra al licenciado Carlos Rodrigo Vázquez Rosete licenciado buenas tardes muchas gracias a la comisión de escultura y cinematografía gracias a la audiencia que nos acompaña a los expertos que nos han compartido su visión un saludo muy estuposo al doctor Schuster a Santiago y también a Felipe por supuesto que en algún momento nos tendrán que explicar que aquí en México tenemos la U mayúscula y la U minúscula pero allá en el Cono Sur en Chile la U es grande voy a compartir mi pantalla para desarrollar mi exposición sobre la visión filosófica respecto a la iniciativa y respecto a la copia privada le facilitamos licenciada Andrea le facilitamos al licenciado Rodrigo eso gracias listo empiezo con un fragmento de un poema de Octavio Paz que se llama Fiera del Sol un poema espectacular fuerte inmenso que dice en este pedazo en particular nunca la vida es nuestra es de los otros la vida no es de nadie todos somos la vida pan de sol para los otros los otros todos los que nosotros somos soy otro cuando soy los actos míos son más míos y son también de todos para que pueda ser he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia no soy no es yo siempre somos nosotros y decidí empezar con este fragmento porque el nudo central de mi participación tiene que ver con la necesidad intelectual la necesidad intelectual es una decisión es un valor que tiene que ver con la capacidad de salir de mí mismo de salir de mi círculo de salir de mi narcisismo para escuchar al otro y ver de qué manera lo que dice el otro importante y de qué manera en el no yo me puedo reflejar y de qué manera el diálogo nos puede ayudar a sacar como decían en anteriores minutos los consensos mínimos para poder avanzar con base en la evidencia desde el siglo pasado vivimos en la posmodernidad la posmodernidad que nos implica la negación de la formalidad la racionalidad la organización y la búsqueda de la verdad y un rechazo y imprescindible en la posmodernidad es más importante la forma que el contenido en la posmodernidad los conocimientos científicos son menos importantes que la cultura popular en la posmodernidad lo que se emana de la razón es menos importante que lo que yo quiero lo que yo pienso aunque no tenga ningún fundamento hemos visto en muchas ocasiones grandes disertaciones llenas de aforismos en las cuales cuando se le pregunta al expositor cuál es el fundamento el expositor puede llegar a sentir cómodo porque siente que es violencia y la posmodernidad se opone y es lo que no es la modernidad en la época de la modernidad cuando se rompió con los atavismos religiosos los atavismos espirituales se priorizaba la racionalidad el individualismo y el pensamiento científico crítico y ordenado se buscaba llegar a la verdad no a los hechos alternativos en ese centro el derecho también pasó por un proceso de varias etapas del pensamiento y cómo se ve el derecho al principio el derecho era únicamente lo que era justo la justicia que era darle a cada quien lo suyo no daña a nadie y vivir honestamente después llegó la gente a decir no, no, no lo justo está bien pero tenemos también que hablar de lo que es que venga de la razón lo racional después alguien dijo no, no, no a lo mejor algo es justo algo racional pero no tiene que ver con la realidad histórica hay que ensomarnos a ver la realidad histórica hay que asomarnos a ver la praxis y después alguien dijo no, no, no es lo que ordena el legislador oye pero lo que ordena el legislador no es justo no es racional no es histórico algo así como lo que vivimos en estos días pero si lo dice el legislador está bien entonces alguien jesuita en el siglo pasado el doctor Miguel Villaroto Aranzo propuso una noción del derecho que combina estas cuatro nociones que la historia ha traído que van desde lo justo al voluntarismo dice que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta que la autoridad ha determinado obligatorias por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica con esta definición como punto de partida podemos darle un poco de razón a las cuatro nociones que tenemos aquí mismo de hecho se hablaba antes de un derecho natural un derecho que está escrito en la recta razón y en el corazón de los hombres y alguien dijo no lo que hay es el derecho como tal supuesto y consecuencia si es A debe ser B si es B debe ser C si no debe ser B y más nada y se hablaba de una pirámide en la cual hasta arriba estaba la constitución los tratados internacionales abajo los reglamentos y otras normas y se supone que había hasta arriba una norma hipotética fundamental esa norma hipotética fundamental cosas más cosas menos era el principio general el pacta sum servanda que quiere decir los derechos deben cumplirse y decían ahí está la norma hipotética fundamental no tiene que ver con el derecho natural ni con la justicia ahora esta desposesión de lo moral esta desposesión de lo justo de una norma hipotética que dice que los acuerdos están para cumplirse la razón última por la cual los acuerdos tienen que cumplirse es una razón que va más allá de lo positivo y si toca lo moral cuando estamos hablando de cualquier tema tenemos que aportar y es la convocatoria que hablo para hablar de la iniciativa en cuestión y para hablar de los principios generales que acompañan e inspiran la copia privada generar expectativas racionales o como alguien decía expectativas civilizatorias las grandes expectativas como decía charles dickens en el derecho existe una noción de causa efecto el derecho como parte de las ciencias sociales habla de seres humanos no habla de ángeles no habla de otros entes en la naturaleza si juntamos hidrógeno y oxígeno a una razón de 2 a 1 siempre de los siempre nos va a dar agua en la naturaleza si a nivel del mar dejamos caer un objeto ese objeto va a caer a 9.8 metros sobre el segundo cuadrado sí o sí con independencia de lo que yo creo de lo que yo pienso de lo que yo siento en ese momento y lo que tengo que decir es decir en la naturaleza la causa efecto es directa en lo social no en las personas no entre la causa y el efecto hay siempre un espacio para la reflexión para la reflexión de la acción en este caso para el derecho es importante el esquema supuesto consecuencia es decir alguien privó de la vida otro supuesto la consecuencia es entonces cabe en el tipo de homicidio es decir tenemos que elegir desde la honestidad intelectual si discutimos si argumentamos o si planteamos a partir de nuestras evidencias o nuestras creencias en este caso la iniciativa que hoy nos ocupa que es la iniciativa completo de decreto por el que se reforman y visionan diversas posiciones de la ley federal de derecho autora en materia de remuneración convocatoria por concepto de copia privada es lo que nos une aquí es una iniciativa licitado carlos si te diría si nos hace el favor de ir concretando por el tema del tiempo y para permitir la participación del resto de los participantes que amable correcto muchas gracias bueno entonces decíamos ayer que la iniciativa es para definir un lugar económico para la creación artística en la sociedad de la información y consumo que hoy vivimos nos gusta o no nos gustare nos parezca buena mala chueca o derecha vivimos en una sociedad de la información y consumo y necesitamos darle a la creación un lugar económico un sitio en el que pueda compartir las utilidades en que pueda compartir los beneficios que pueda compartir los provechos y en esta iniciativa buscamos un mecanismo justo de compensación en favor de la creación y de la industria también que se genera alrededor vamos a avanzar porque el tiempo va a venir la copia privada que si es en este sentido la iniciativa como la entiende es un límite lícito al derecho de producción parte de la posibilidad de los usuarios para hacer copias la potencialidad es suficiente para hacer copias en obras en la autorización de los titulares tiene que realizarse para uso privado y sin fines comerciales aunque diversos teóricos lo cuestionan debe tratar de hacer obras ya divulgadas la copia debe hacerse a partir de una fuente lícita otra discusión no debe existir asistencia de terceros y a cambio los titulares reciben una compensación de los fabricantes intermediarios a través de las sociedades de gestión que no es un tributo o un impuesto no lo impone el Estado no beneficia al Estado y no está hecho para el gasto público y su incumplimiento no genera una acción coercitiva no es una sanción o una penalización es decir en la iniciativa por más que le busquemos no va a existir ningún tema sancionatorio no es una violación de la presunción de inocencia la presunción de inocencia sí tiene que ver en temas ya jurisdiccionales en temas que tengan que ver con el derecho penal o el derecho sancionatorio administrativo no es un motivo forzoso para subir los precios de los dispositivos y aparatos es potestad del que distribuye el que importa el que fabrica no es una ocurrencia ya existe hace décadas en otros países que se lo estamos viendo acá la piratería la copia privada parte del principio de legitimidad del instituto no es una restricción al derecho a la información o los derechos digitales de ninguna manera esta iniciativa no es una necesidad tan pobre los derechos a la información no exigen gratuidad los derechos a la información no está peleado con el derecho al doctor el debate exige honestidad intelectual de repente alguien dijo oiga diputado estamos violando el artículo 2 de 5 de la reglamento de la cámara porque si lo probamos está obteniendo un beneficio en su calidad de cantante autor y productor está prohibiendo una ley de la cual tener remuneración quien dijo eso olvidó decir también con la necesidad intelectual que ese artículo 2 de 5 tiene que ver sí con el reglamento de cámara pero con el cabildeo legislarnos cabildear otras personas decían ese asunto tiene que ver con un gravamen tiene que establecer un cobro de un monto adicional a ver el número de la iniciativa no es establecer montos adicionales y no es un tema injusto y desfocionado y decir que se deben pagar montos que pueden alcanzar los 3.500 pesos no está mintiendo está ocultando verdades los aparatos que van a pagar 3.500 son los que pueden sacar hasta 70 copias por minuto y no los teléfonos o las tabletas que tanto nos llevamos y traemos quienes estamos en el medio que nos indignamos desde nuestro Starbucks concluyo con esta misma invitación a recuperar la importancia de la honestidad intelectual con un poema de Javier Villirrutia que se llama Lugares que dice vámonos inmóviles de viaje para ver la tarde de siempre con otra mirada para ver la mirada de siempre con cierta tarde vámonos inmóviles agradezco la atención y estoy para servirles muchas gracias pues de igual manera nosotros le agradecemos bastante a José Carlos más que Rosete consultor senior en derecho parlamentario por su participación y le quiero dar paso a esta conferencia magistral a la que nos hemos convocado por parte del doctor Santiago Schuster Vergara él es académico de la Universidad de Chile aprovecho para enviarle precisamente este saludo por parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de México y de igual manera pues darle ya pie a lo que será su conferencia magistral doctor bienvenido muy buenas tardes en México y esperemos que ustedes en Chile también pues protegiéndose con el tema del COVID muchas gracias muchas gracias diputado Santiago González por su presentación por su bienvenida y también por los saludos que que le envía a a estos compatriotas latinoamericanos que somos los chilenos y que estamos aquí confinados en nuestros lugares habituales desde donde hoy día impartimos clases en la universidad participamos también en estos conversatorios y tratamos de llevar la vida adelante entendiendo que será una situación transitoria pero la maravilla de la tecnología nos permite hoy día estar con ustedes en lo que con mucha precisión se llama por la Cámara de Diputados y por esta Comisión de Cultura y Cinematografía un conversatorio yo no he traído una presentación y tampoco un texto escrito sino que mi propósito es compartir algunas ideas alguna forma de ver en lo que tal vez en forma desafiante ustedes han llamado una visión filosófica de una iniciativa de copia privada en el nivel latinoamericano lo primero que yo quiero señalar es que intentando no repetir lo que ya se ha dicho y solamente buscar una nueva contribución es que cuando hablamos de visión filosófica yo quisiera entender que estamos hablando de fundamentos que estamos hablando de valores y en consecuencia esos fundamentos y esos valores que siempre están detrás de una iniciativa legal como la como la que trata el la Cámara de Diputados de México yo creo que ese fundamento y ese valor es la cooperación social en torno a la construcción de un patrimonio cultural que da bienestar a todos cooperación social y tal como lo hacía el doctor Anaya yo creo que todos nos podemos preguntar cuando queremos hablar de esos fundamentos de esos valores ¿cuáles son los valores que compartimos? ¿cómo podemos integrar estos valores? ¿y cómo con estos valores contribuimos a que la vida de cada persona de cada ciudadano en América Latina sea algo valioso? y cuando hablamos de entender ese valor de la vida de cada persona evidentemente que el mundo político que el mundo de los legisladores se pregunta ¿cómo debe tratar al sector de la cultura? ¿cómo se debe tratar a los autores? y ahí las preguntas siguen y se relacionan con las responsabilidades que todos tenemos ¿hay una responsabilidad frente a los creadores de cultura? y claro cuando se elegirla se tocan intereses eso es evidente no se puede ser neutral cuando se elegirla porque en la decisión política siempre habrá que poner acentos en aquello que creemos que es mejor para todos entonces la visión que personalmente tengo sobre los fundamentos son los valores esto que llamamos visión filosófica creo que tenemos que observar tres aspectos primero primero la cooperación en torno la cooperación social en torno a un sistema de protección de obras intelectuales y de contenidos protegidos por derechos conexos que atienda tres focos primero los fines del sistema segundo los aspectos distributivos o de justicia del sistema y tercero a lo que recién me refería los aspectos políticos o de toma de decisiones acerca de las prioridades del sistema en cuanto a los fines del sistema necesariamente tenemos que aludir al fundamento del derecho de autor y en el fundamento del derecho de autor también hay visiones distintas son yo diría maneras de entender la vida por ejemplo hay una visión puramente económica del derecho de autor el sistema de copyright que está inspirado en en el filósofo tan importante filósofo del derecho tan importante como Jeremy Bethan como Stuart que ven fundamentalmente el fundamento del derecho de autor en la explotación de las obras es esa mirada utilitarista y que por supuesto tiene un sentido importante de ver el derecho de autor como una relación directa con ese uso de las obras y por eso se llama copyright que no es otra cosa que derecho de copia explotación de la obra en cambio hay una visión más humanista el derecho de autor como una extensión de la personalidad del ser humano de los que crean cosas que cambian el mundo de los que imaginan lo que no existe es la posición o la línea de pensamiento que surge de Kant y el idealismo trascendental es la valoración del trabajo de las personas que se concreta en una propiedad sobre los que crea ese trabajo y por supuesto nuestro sistema latinoamericano de derecho de autor está mucho más cerca de esta posición por eso llamamos y hablamos no de sistema de derecho de copia o de copyright sino que hablamos de sistema de derecho de autor que se fija en la persona del creador como eje de la protección y allí tiene tanto sentido hablar de derecho de autor y hablar del sistema de protección cuando vemos que el plazo de protección es la vida de una persona humana y hasta 50 años según Berna 70 según la legislación de Chile 100 años según la legislación de México pensando en cuáles son las generaciones posteriores a ese autor los herederos sus hijos sus nietos que se van a beneficiar de ese trabajo y por lo tanto cuando hablamos de estos fines del sistema va a haber en las legislaciones una especie de diálogo qué es lo que qué es lo que debemos privilegiar o priorizar sólo la explotación o también nos tenemos que preocupar de ese creador de esa persona que realiza un trabajo que finalmente se traduce en un resultado concreto que es una obra intelectual de la que se beneficia toda la comunidad y por eso vienen a continuación los aspectos distributivos que es el segundo aspecto al que me quiero referir que algunos deban tener menos con el objeto que otros prosperen puede ser ventajoso pero no es justo eso dice Rawls un filósofo del derecho contemporáneo y dice los intereses que exigen la violación de la justicia carecen de valor por lo tanto el tema de la justicia no puede estar ajeno a una discusión de este tipo y entonces ¿cómo funciona el sistema de derecho de autor para que esto para que sea justo? y los legisladores con los que nos encontramos hoy día aquí en este conversatorio en México fijan esas reglas pero hay que tener un cuidado muy importante porque estamos hablando de reglas relacionadas con intangibles las obras intelectuales los contenidos protegidos por derechos conexos son intangibles no estamos hablando de la venta de computadores yo tengo mi computador aquí sobre mi mesa ejerzo mis derechos sobre este computador y está aquí ubicado físicamente en Santiago de Chile y lo mismo ocurre con los dispositivos que ustedes tienen en este momento en esta reunión el problema de los intangibles como son las obras intelectuales es la ubicuidad una canción de Juan Gabriel puede estar siendo en este momento utilizada en Japón en Estados Unidos en México en Chile la misma obra eso no ocurre con nuestras cosas y por lo tanto a veces cuesta que las personas entiendan que estamos hablando con intangibles pero los intangibles hoy día son los bienes más valiosos de los bienes más valiosos de la economía del conocimiento y en eso están las obras y qué otra cuestión resulta de esta ubicuidad que se puede realizar explotaciones simultáneas y la más grave o yo diría no grave pero la circunstancia más particular es la vulnerabilidad porque cualquiera puede tomar estas obras y explotarlas porque no hay un control físico de la obra intelectual entonces qué es lo que hacen los legisladores un mecanismo muy simple establecen un instrumento que es la norma prohibitiva general nadie puede usar una obra del dominio privado si no cuenta con una autorización del titular o de la ley y entonces hablamos de las autorizaciones convencionales para que se pueda usar la obra se necesita y sea una conducta legítima se necesita la autorización del autor pero no en todos los casos la autorización la da al autor también la puede dar el legislador ya se ha hablado mucho de las limitaciones al derecho del autor pero el legislador puede él autorizar y suprimir ese derecho del autor a dar la autorización y eso es lo que ha ocurrido en el artículo 148 de la ley de México que se ha dado una autorización para el uso privado y esa autorización para el uso privado el legislador tiene que tener un equilibrio y ese equilibrio es démole entonces al autor ya que estamos autorizando el uso privado y que ese uso privado hoy día a escala global es una tremenda forma de utilización y explotación de las obras intelectuales démole a los titulares de derecho una remuneración compensadora es decir se da la autorización legal para uso privado pero es quieto a una remuneración por eso no es un impuesto porque es una autorización que tiene como equivalente una que tiene como equivalente una remuneración y entonces claro se produce un conflicto de interés hay un conflicto de interés puesto que las personas no son indiferentes respecto a cómo ha de distribuirse los mayores beneficios producidos por esta colaboración social colaboramos para que las personas tengan más acceso pero también tenemos que colaborar para que existe una compensación en favor de los titulares de derecho entonces la reproducción para uso privado que trae beneficios para quienes realizan su plan de negocio a partir de la corporalización de dispositivos que la promueven se les invita a colaborar como decía mi profesor de derecho en primer año nos decía hay que amar y si no estamos todos dispuestos a amar hay que obligarlos a amar entonces lo que aquí de alguna manera se está viviendo es que hay una colaboración también y esa colaboración es esta remuneración en que un sector de la sociedad cuyo plan de negocio no existiría si las personas tuvieran la prohibición eventualmente de reproducir las reproducciones privadas con sus teléfonos con sus dispositivos etcétera bueno ese gran negocio entonces pide una contribución requiere de una contribución social para que pueda esta oferta seguir perfecta entonces la regulación por copia privada es un instrumento que contribuye a resolver un problema de justicia frente a la contribución social de un sector importante de la sociedad y termino con el tercer aspecto los aspectos políticos de toma de decisiones yo me hago siempre una pregunta en América Latina y me ha correspondido tener responsabilidad a nivel latinoamericano ¿qué es América Latina en la oferta cultural mundial? ¿y qué será de América Latina en la oferta de la sociedad del conocimiento? no es una pregunta económica sino una pregunta mucho más confunda porque tiene que ver con el destino de nuestros países no es una pregunta económica pero también lo es habla de dónde deben poner nuestros dirigentes políticos y sociales los asentos que se requieren y hay una prédica que desafortunadamente en algunas experiencias se extiende en América Latina que es la prédica de nuestra inferioridad económica y vinculada a la prédica de nuestra inferioridad económica en la prédica de nuestra inferioridad cultural y entonces si bien es importante el acceso todo es acceso pero eso nos ha llevado a una mentalidad más de consumidores y no de oferentes como que consideramos que los latinoamericanos no somos capaces de estar en la oferta cultural de la sociedad de la información y si bien por el perdón de los ingenieros de los científicos de los empresarios América Latina es más conocida por sus arquitectos por sus músicos por sus poetas por sus dramaturgos estamos en la oferta en la sociedad de la información y estos son los bienes y lo hemos visto en forma tremendamente impactante en estos días de pandemia en que hemos estado en nuestras casas lo importante que son esos bienes en esos bienes están basados hoy día los grandes gigantes de internet en esos bienes están basados hoy día los que venden teléfonos celulares porque como decía el presidente de la comisión esos teléfonos celulares no permitieran acceder a esos contenidos no serían teléfonos inteligentes serían teléfonos algo tontos solamente para hacer una comunicación ¿qué sería México sin su música? ¿qué sería de Chile si le sacaran sus poetas? entonces el momento histórico que estamos viviendo es un momento importante y por eso con esto termino lo que estamos haciendo en este conversatorio me parece fundamental ¿cuáles son los valores? ¿cuáles son los fundamentos? ¿cuál es la balanza de esos valores y de esos fundamentos para poder tomar decisiones? la correcta distribución de los beneficios y de las cargas una mejor distribución de los beneficios que generan las obras una mejor contribución del sector que desarrolla sus planes de negocios en función de la explotación de las obras creo que por estos fundamentos uno puede entender que la regulación por propia privada es un instrumento simplificador para hacer justicia mediante una mejor distribución de las ventajas y de los beneficios que ofrece un negocio equitimo que merece ser respetado e impulsado pero que se basa en la explotación de las obras en consecuencia creo diputado Santiago González diputado Marina Villavicencio creo que la regulación por propia privada hace más justo el sistema de protección de las obras y de participación de la oferta cultural y ayuda a la combinación social muchas gracias bueno pues muy agradecido con el doctor Santiago Schuster sin duda toda su ponencia muy interesante porque efectivamente nos ubica completamente como no solo como país sino como parte de un continente muy importante en donde nos ubicamos en nuestra oferta cultural gracias por su participación doctor le quiero ceder el uso de la palabra a la diputada Lorena Villavicencio que es quien va a llevar a cabo la siguiente etapa de las preguntas y respuestas en este de esta interesante experiencia y conocimientos que nos ha compartido el doctor Schuster adelante diputada muy buenas tardes bienvenida gracias diputado Santiago González agradecerles enormemente las reflexiones que hicieron tanto Carlos Rodrigo Vázquez como Santiago Schuster sobre este importante tema del cual hay algunas reflexiones pero primero voy a pedirles que le den respuesta algunas interrogantes que hicieron quienes nos están escuchando que son las siguientes y es para los dos de Gabriel Pascal él pregunta los escenógrafos vestuaristas e iluminadores cómo cobrarán sus derechos o no están considerados como creadores esa es la primera y les doy de una vez la segunda de Minerva qué hay de la explotación indirecta que realizan las plataformas a partir de monetizar el tránsito en sus sitios números de usuarios y ventas de publicidad de empresas a costa de los contenidos que los usuarios y creadores ofrecen de manera gratuita esas serían las preguntas para ambos quién se apunta creo que debe ser primero adelante Carlos Rodríguez ¿quién sabe una respuesta sobre las dos preguntas? la iniciativa en cuestión se dirige a los autores y a los titulares de los derechos conexos y quiero poner aquí un ejemplo una coreografía como tal no puede ser protegida si no está puesta en blanco o negro puesta en papel y no puede recibir el descendido protección hay que ver si todo lo que estamos manejando desde la cultura puede ser sujeto de derechos de autor o titularidad de derechos conexos hay una discusión bien profunda a ese respecto que tiene que ver con doctrina jurídica y tiene que ver con derechos humanos debo reconocer que mi ponencia tiene mucha influencia el doctor de la palabra Trujillo que tiene hojas y hojas y párrafos y libros al respecto de los derechos humanos y los derechos de autor a ver los derechos de autor son derechos humanos sí pero no todos los derechos humanos tienen que ver con los derechos de autor por lo tanto no todo puede ser protegido la segunda pregunta ¿cuál era? a ver un momentito la segunda pregunta es ¿qué hay de la explotación indirecta que realizan las plataformas a partir de monetizar el tránsito en sus sitios número de usuarios y venta de publicidad? aquí no es es decir la iniciativa no regula ni tiene que ver con el streaming ni nada de eso justamente el tema del streaming ha causado mucha polémica en alguna reunión con el ICC alguien decía oigan yo voy a pagar doble porque ya pago por Spotify ya pago por Netflix me van a cobrar doble y vaya son cosas distintas esta iniciativa no regula no prejuzga el tema de la de la internet en todo caso la internet nos puede servir más para demostrar que no es forzoso que el usuario final pague ninguna imposición en este caso el impuesto digital que se paga desde junio Netflix decidió cobrarlo Spotify decidió no cobrar al usuario final y Uber se lo cargó a los conductores asociados es la única forma en la que yo puedo tener claridad de que puede cruzarse el camino de esta iniciativa con la de la internet por lo demás aquí no es ok bueno comentarios muchas gracias muy brevemente en relación a la calidad de autores de colaboradores de una obra cinematográfica audiovisual como iluminadores escenógrafos etcétera es una materia que está entregada a las legislaciones las legislaciones pueden o no pueden en algunos casos enumerar o señalar quiénes son estos autores pero para mí la respuesta es más simple desde un punto de vista conceptual en nuestro sistema de derecho de autor y no de copyright las obras son todas aquellas creaciones de la inteligencia humana que revisten características de originalidad y si revisten características de originalidad pueden ser consideradas obras por ejemplo si ustedes han visto este arte de iluminar edificios o de pintarlos evidentemente que es una forma creativa que se concreta como decía Carlos Rodrigo Vázquez que se concreta en una expresión original muy concreta muy clara por lo tanto preocupémonos más de reconocer el activo que constituye una obra intelectual y luego veamos quienes han contribuido a darle esa característica de originalidad que es lo que le da la condición de obra protegida y el segundo tema es tremendamente actual ni más ni menos que la Unión Europea ha estado discutiendo sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet o los intermediarios en la distribución de contenido que es una materia nueva se quiso resolver este problema con la famosa limitación de responsabilidades de los proveedores de servicios de internet y los famosos puertos seguros y no ha tenido resultados al menos en América Latina y tampoco lo ha tenido en Europa era una posibilidad de que los proveedores de servicios se comprometieran en la contención de las infracciones y entonces lo que ha hecho la directiva europea ahora con la directiva de copyright de abril del año pasado ha sido decir mire en este momento lo que vamos a hacer es que aquellos proveedores de servicios de internet cuyo plan de negocio consiste en la intermediación de contenido bueno tendrán que también tener las licencias correspondientes para que su actividad de negocio sea legítima pero como lo ha dicho muy bien Carlos Vázquez este no es el tema que estamos discutiendo hoy día estamos en una etapa pedia que es ponernos al día con un derecho que ya está considerado en la legislación mexicana y que hoy día se quiere regular mejorando la técnica legislativa y haciéndola aplicando ok este pues muchas gracias por sus respuestas tengo dos preguntas más que están dirigidas también a ambos y pediría nada más que pudiéramos ser muy puntuales en las respuestas para poder avanzar con nuestra con las conclusiones al doctor Ramos y al doctor Schuster si pueden ahondar en el por qué la copia privada no es un impuesto y quién debería recaudar la copia privada el estado o las sociedades de gestión colectiva esa sería la primera pregunta y la segunda con esta terminamos por qué la copia privada no es un impuesto es la misma pregunta de hecho esa es la pregunta perdón adelante Carlos disquisiciones más disertaciones menos la copia privada no es un impuesto no un tributo porque no está destinado a financiar el gasto público al erario no lo cobra el estado cuando se hizo en España fue un desastre y se tumbó porque además de todas las razones de cobrar 100 millones de euros al año de repente cuando se arregló presupuesto general del estado se cayó a 5 millones esa recaudación no lo ejerce el estado el que no se cumpla este asunto no da lugar a una facultad económica de coacción del estado y porque a ver en la copia privada es una obligación civil que se da entre particulares y su origen de esta obligación es la ley la ley si es fuente de obligaciones no no más el hecho ilícito la gestión de negocios y todas esas figuras que nos enseñaron en algún momento de la vida estas son puntualmente salvo mayores discusiones con fiscalistas por las cuales decir que la copia privada es un impuesto y volviendo a mi ponencia no va muy de la mano con la mínima honestidad intelectual que nos debemos para debatir de manera constructiva y edificante ok adelante si lo ha dicho tan bien Carlos que en beneficio del tiempo yo solamente adhiero a su a su respuesta muy bien pues a mi me corresponde hacer una pequeña conclusión lo cual no es tan sencillo a veces porque hablar de filosofía es un tema serio pero yo diría que creo que a partir de la pandemia podemos tener reflexiones adicionales lo primero que podría decir es que lo único que afortunadamente no está en confinamiento en este momento en este momento es la imaginación que es que es la gran inspiradora de todas estas obras de las que estamos hablando segundo creo que hay varios elementos o valores que están en juego en este tema el primero el primero es darnos cuenta conocernos como seres interdependientes lo mismo ocurre en este proceso creativo hay una interdependencia que tenemos que reconocer segundo que hemos ganado no solamente la ubicuidad para las obras de arte en esta etapa sino también la ubicuidad de la presencia física lo cual pues hace algunos años pensábamos que era imposible lograrlo y lo estamos logrando en este momento y decirles que si adoptamos esta postura de que el proceso creativo es un continuo que involucra a diferentes personas pues evidentemente es importante hablar sobre el tema de la copia privada yo obviamente también creo que es un acto de justicia yo pertenezco también además de la comisión de cultura en la comisión de justicia y justicia es dar a quien lo que le corresponde el problema va a ser aquí definir qué es lo que le corresponde en este proceso creativo que llega desde la creación propiamente de la obra hasta la distribución o exposición de la misma pues tendríamos que ver cuáles son los porcentajes que no nos gusta mucho discutir pero que es importante discutirlos para evitar justamente acabar con estas visiones utilitaristas que hemos vivido no solo en el tema del arte sino en el tema de la vida social en general entonces sin embargo creo que si se han democratizado el uso de las obras también tenemos que democratizar la justa ganancia para quienes participan de diferentes maneras en este proceso cultural entonces yo me parece que es muy importante lo que aquí se ha comentado nos deja muchas interrogantes entiendo que hay alguna preocupación por parte de los autores quienes siempre se han sometido un poco a la expropiación de su propia obra o a tener una ganancia mínima y una explotación muy grande entonces creo que aquí tendríamos que hacer un trabajo muy importante para lograr ese equilibrio del que hacen referencia entre la obra y la y el arribo digamos el conocimiento colectivo o la apropiación colectiva de esa obra cultural entonces en ese esfuerzo estaremos siempre pensando en la justicia siempre pensando en el trato correcto a cada una de las partes que intervienen y también coincido plenamente que esto no se trata de un impuesto se trata de un arreglo entre las partes un arreglo justo entre las partes donde se reconozca claramente que el principio creador es la obra en sí misma y que esto detona una cadena muy positiva de valores y bueno pues yo agradezco enormemente que me hayan invitado a dar algunas conclusiones y sobre todo que me permitan alimentar mis neuronas en estos días de confinamiento con este tipo de reflexiones tan importantes me llevo tus poemas Carlos y me llevo tu primera reflexión aunque me dejaste un poquito desorientada con esto de que si somos nosotros somos entonces la acumulación también de muchas otras historias que cruzan por nuestras propias vidas para hacer lo que somos hoy entonces bueno pues agradezco muchísimo agradezco también al presidente de la comisión de cultura por estas iniciativas y que me gusta mucho que estén participando con preguntas respuestas esto es una historia que no ha acabado para quienes nos han escuchado estaremos muy pendientes de todas las preguntas las interrogantes para que logremos una pieza legislativa a la altura que se merecen los creadores en este país y para que se hagan estos actos de justicia tan importantes y que el mercado no sea lo que regule el tema del arte como lo ha regulado en otros aspectos y en otros ámbitos nada más bueno le agradecemos bastante a la diputada Lorena Villavicencio por estas reflexiones finales que nos hacen agradecerles a cada uno de ustedes de parte del presidente de la comisión de cultura y cinematografía el diputado Sergio Mayer que por ahora sí que a razones también de trabajo legislativo se encuentra en la comisión permanente nos dejó a cargo precisamente de estos trabajos y agradecerles a cada uno de ustedes en este panel de la visión de los creadores y las industrias culturales en primer término nuestro agradecimiento al ingeniero Bernardo Aguilar Cabo director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano ingeniero gracias por su participación sin duda alguna su análisis nos va a servir mucho para la retroalimentación de todo lo que se ha estado discutiendo con esta iniciativa de igual manera agradecerle al maestro José Manuel Hermosillo Vallarta él como abogado investigador en materia de cultura y su orientación respecto a cuál debe ser no solamente el papel del legislador sino también el papel de lo que es el Instituto Nacional cada directora de relacionamiento con el gobierno de México de parte del SAT y que ella nos ha compartido efectivamente que parte de todo lo que tiene que ver si hay una compensación que este por quien debe ser el soportor por el usuario por el fabricante etcétera entonces nos invita mucho a la reflexión lo dicho aquí por la licenciada Adriana Servil de igual manera quiero agradecerle su presencia y su colaboración al licenciado Carlos Anaya Rosique presidente de la coalición por el acceso legal a la cultura licenciado muchísimas gracias ponencia sin duda alguna no solamente nos mueve la reflexión sino también nos convoca a como usted por aquí lo comentó sin duda alguna que esto que está ocurriendo no sea esa tumba del pensamiento decirlo también de igual manera en la parte de la filosofía y la copia privada en América Latina el agradecimiento al licenciado Carlos Rodríguez Vázquez Rosete consultor senior en derecho parlamentario igual como decía ahorita Lorena pues no solamente nos mueve la parte poética sino también nos mueve la parte que tenga que ver con la filosofía con el tema jurídico con lo histórico porque finalmente forma parte de un todo su magistral ponencia el día de hoy y cerramos precisamente con esta parte que nos ha compartido en su ponencia el doctor Santiago Schuster Vergara a quien saludamos desde México con el corazón agradeciéndole que efectivamente esto que usted comenta de que es lo importante en este momento de la correcta distribución de los beneficios que pueda traer una la autorización por parte del legislador en el tema de una remuneración compensatoria la copia privada pues nos debe dar a todos los participantes yo corté al principio cerca de 80 personas que estuvieron participando nos debe mover todo esto que ustedes han dicho el día de hoy a encontrar la fórmula para poder llevar a cabo la segunda etapa de lo que en el año 1996 se aprobó en México y que a la fecha efectivamente es un libro abierto entonces gracias gracias para todos nuestro agradecimiento desde la cámara de invitados con la finalidad de que podamos encontrar el equilibrio sano equilibrio para poder que los autores efectivamente vean beneficiados sus obras que aquellos que de alguna manera también comparten esas obras a través de los distintos dispositivos y de quienes finalmente nos convertimos en usuarios pues encontremos el sano equilibrio que está buscando México en estos momentos así es de que si nos permiten para hacer la declaración final les pediría a todos los que estamos participando puedan encender su su cámara para que podamos ver y además de que nos podamos ver que nos podamos tomar la fotografía con la finalidad de que esta se pueda difundir a través de todas las redes sociales en las cuales el día de hoy nos han escuchado y que además seguramente también nos seguirán escuchando decirles que todos aquellos que estén interesados pueden obtener de parte de la Secretaría Técnica a través de la licenciada Adriana Sánchez que nos puedan ahora sí que hacer la petición de estos materiales que el día de hoy nos han compartido nuestros magistrales panelistas a quienes nuevamente nuestro agradecimiento de todo corazón y desearles lo mejor en este confinamiento que ya lo dijo aquí la diputada afortunadamente la imaginación sigue libre y esa seguirá ahora sí que circundando el universo por la eternidad muchas gracias a todos nos despedimos con el saludo de siempre nada más esperando que quienes estén por ahí puedan prender sus cámaras para que los podamos ver y que se pueda tomar la fotografía lo permitimos nos ponemos guapos la sonrisa y nuevamente agradecerles bueno yo estoy desde la ciudad de Monterrey a la distancia a nuestro saludo y desearles lo mejor de esta en este en esta semana y la que venga con la finalidad de seguir participando abierta la señal para que la próxima semana también se puedan sumar a este conversatorio desde la Cámara Diputados Comisión de Cultura y Sistematografía muchas gracias hasta luego gracias te saluda gracias